Un muerto, cuatro heridos, en balacera callejera en Filadelfia. Un joven de 14 años murió y otras cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas en una balacera en una calle de Filadelfia. El suceso ocurrió a eso de la medianoche del lunes en una calle del sector norte de la ciudad, dijo el jefe policial Scott Small. No se sabe con certeza si las víctimas eran el blanco intencional de los atacantes. El joven de 14 años fue baleado en la cabeza y murió de sus heridas poco después. Resultaron heridos otros tres menores barra baja de 11, 14 y 16 años barra baja y un hombre de 24. Todos estaban en condición estable, dijeron autoridades, Small dijo que al parecer los atacantes fueron dos y que realizaron por lo menos 20 disparos. ¡Ape!